Bien, muchos me lo habíais pedido, una bomba de surfumant a cámara lenta, agua fuerte, como queráis llamarlo, lo importante es que tenga ácido clorhídrico, esto es un producto de limpieza, es muy sencillo de conseguirlo en cualquier supermercado o droguería, vamos a introducirlo. Con esto nos basta de mirar, se me marcha todo guardando. Ahora vamos a hacer unos trozos de papel al bal, cortamos, cortamos, cuantos más trozos y más pequeños hagamos más rápido va a ser la reacción, así que cuanto más queramos que tarde, más compacto tiene que estar todo, listo, ya está, metemos el papel al bal, cerramos fuerte, bien, ya está listo, vamos a salir de aquí ya, atentos. atentos. O Jung, ¿ha que esta? No, no, no. No, no, no.